Todo lo que debes de saber antes de comprar la nueva Thompson evolutiva Explosión Colosal Pero antes de continuar, si deseas llevarte una de estas nuevas Thompson evolutivas Pues déjame decirte que en estos días estaré haciendo un torneo de 6 vs 6 En el cual pues el equipo que gane podrá llevarse cada uno de los participantes una Thompson al nivel máximo Para que veas que yo soy chévere mi perro Además en el torneo y en el directo estaremos regalando por medio de ruletas de premios Muchas más Thompson evolutivas Así que ya lo sabes mi compadre, aquí el bitercito pues regalón anda Si tienes un equipo que se para duro y deseas mostrar ese nivel pues te invito a que te inscribas a este torneo mi hermano Para más información abajo en la descripción les dejaré un link a un grupo de whatsapp en donde podrán unirse y obtener mucha más información Incluyendo pues que la inscripción es completamente gratis Así que los espero y mucha suerte Bueno si eres de esas personas que les gusta conseguir este tipo de armas para tenerlas en la colección Pues tal vez no sea tan importante el que te fijes en los atributos de esta arma Pero igual solo porque eres chévere te recomiendo que veas el video y te enteres de unas cuantas cosas que tal vez te puedan interesar Y por otra parte si eres de las personas que les gusta comprar o conseguir estas armas evolutivas por el pay to win Pues en este video te ayudaré a tomar una buena decisión con respecto a comprar o no esta arma Y además darles otras opciones de Thompson que les puede gustar y funcionar mucho mejor que esta Thompson evolutiva ¿verdad? Por lo general la mayoría de aquí desean estas armas evolutivas para la colección y por supuesto por el famoso emote En este caso el emote de esta Thompson llamado de fuego decepcionó un poco ya que este pues como podemos observar es bastante sencillo y bastante rápido Llama bastante la atención pero que como que algo le falta mi hermano Y por otra parte si nos ponemos a hacer este emote en el lobby pues podemos observar que este no oscurece todo el lobby como otros emotes evolutivos Lo cual pues siento que no se ve tan épico mi hermano al momento de conquistar esas famosas chacaditas con los emotes evolutivos que tanto les encanta hacer Son detalles que la verdad no importan mucho pero que de todos modos viene bien el saberlo ¿verdad? Ahora si, vayamos con lo importante y serían los atributos En el cual nos encontramos que esta Thompson trae 1 de daño, 2 de velocidad de disparo y 1 menos de velocidad de recarga Atributos que para ser muy sincero no están a la altura de todo lo que cuesta esta arma obtener Estamos hablando de que por más de 100 dólares tenemos solamente 1 de daño y 2 de velocidad de disparo Cuando en otros eventos más baratos han traído skins de Thompson mejores que esta Como por ejemplo los atributos de la incubadora de Thompson Bueno y con respecto a otras skins ya mismo me encargo de mostrárselas perro Así que bueno, vayamos al atributo de esta arma que sería el famoso daño adicional El cual solo servirá en caso de que el enemigo no tenga protección como el cual sería un casco o un chaleco O en caso de que seas chueco y todas las balas que les pegues pues vayan a las piernas o a los brazos Ya que el daño de un arma solamente te sirve en alguien que no está usando protección o blindaje Haciendo que esta Thompson pegue daños de 143 a un enemigo sin casco 26 a un enemigo sin chaleco Y 19 a un enemigo en cualquiera de sus extremidades Ahora, debemos tomar en cuenta la habilidad especial de esta arma La cual se activa al noveno disparo, o sea a la novena bala que salga del arma Lo cual le da un extra de daño al momento de ser activada de forma automática O sea para los que no sepan, este es el famoso daño especial que traen las evolutivas O el atributo escondido que estas tienen Por lo cual a un enemigo sin casco podemos darnos cuenta que pasa a pegar de 143 a 149 extra de daño Pero solamente en una bala mi hermano, en una sola bala Y con respecto al pecho de un enemigo sin chaleco Esta arma pasa de hacer 26 de daño a pegar un 32 de daño pues con la novena bala como había comentado Y bueno, ya dirás tú, que belleza de arma, bitercito, ¿verdad? Pues déjame decirte que el daño extra se activa cada que disparas 8 balas de forma rápida Y la novena, que solamente sería una, es la que lleva el daño adicional Es más o menos para que no te estés ahí emocionando un poco con respecto al daño que le estás... No, solamente en una bala mi hermano, solamente en una O sea que no puedes estar disparando despacio o por ráfagas Porque esto pues no te cuenta mi perro, así que míralo en pantalla y tú mismo saca conclusiones Y adicional a eso pues el daño extra solamente es una bala como comenté O sea que si fallas la bala o se te abre la mira y no le pegas pues esa novena bala no te cuenta mi hermano Y tienes que volver otra vez a disparar 8 más y llevar a la novena Incluso hay que tener en cuenta que estas tonsons son bastante fijas Y al ser bien usadas pues no necesitas más allá de 7 balas bien pegadas para tumbar a alguien O sea que la novena bala pues casi ni te va a servir Tampoco es que quiero exagerar al decir que esta arma con su habilidad especial es una basura Simplemente quiero aclarar las dudas con respecto a esta tonson Ya que opinión personal, la tonson es mi arma favorita Y bueno, siempre trato de encontrar una skin de arma que sea perfecta Y la nueva tonson evolutiva pues siento que tampoco es que lo es Ahora sí, vayamos a la verdad de esta arma Recordando que esos atributos son de disparo y daño Vamos a ver cómo funciona con alguien que lleva equipado el blindaje En esta ocasión a un enemigo con blindaje al 2 Lo cual nos encontramos con que esta tonson evolutiva pega de a 75 de daño a un enemigo con un casco al 2 Y su daño adicional que sería la novena bala pues haría un daño de 81 al casco del enemigo Y con respecto al chaleco pues estaría un daño de 13 nada más Pero con la novena bala extra que sería la bala con daño adicional pues haría un 19 de daño en total Daños que la verdad no sorprenden o sean sumamente diferentes a otras armas Por lo cual hacen que esta tonson evolutiva tampoco es que sea la mejor del mundo Por lo cual ahora les mostraré una skin de tonson que opinión personal es mucho mejor y obviamente mucho más económica La famosa tonson explosión híbrida más conocida como la tonson del hiperlibro La cual sin duda si tocar elegir entre usar esta o esta pues me quedo con la del hiperlibro mi hermano Ya que como atributos nos trae prácticamente lo mismo lo cual sería uno de velocidad de disparo Pero dos de penetración de armadura y uno menos de cargador Y como siempre se dice un arma con penetración de armadura siempre va a ser mucho mejor que un arma que tenga daño Ya que por lo general en toda partida nos encontramos gente blindada con mínimo un casco y un chaleco al 2 Y esta tonson de hiperlibro explosión híbrida tiene esas dos de penetración que vienen muy bien para todo tipo de partidas Es más solamente comparen y fíjense la diferencia de daños entre un arma y otra Entre la tonson evolutiva y la tonson de hiperlibro cuando se trata de alguien que lleva casco y chaleco Y con respecto a precios pues al menos no se va a gastar como 100 dólares en conseguirla Una tonson de hiperlibro obviamente es mucho más económica y no sobrepasa los 5000 diamantes A pesar de que la tonson de hiperlibro no es barata al menos sale más económica obtenerla Pero bueno ya que la decisión de ustedes que arma prefieren tener Ya que tanto la tonson evolutiva como la tonson de hiperlibro son armas que puedes obtener ahora mismo Ya que las otras tonson que también son buenas son de eventos y es un poco más complicado que estas pues Regresen incluyendo pues las armas de incubadora o las tonson de incubadora que salieron también bastante buenas Y si mi gente esto ha sido hasta ahora pues una review un poquito detallada de la tonson evolutiva No se que tal les pareció no se que opinen al respecto pues me gustaría leerlos en los comentarios Porque ya lo saben una tonson evolutiva mi hermano un arma evolutiva es siempre deseada por la comunidad Pero hay que reconocer que sus atributos y otras cositas más pues no vienen bien Como que no cuadra pagar tanto por tan poco Y bueno en este video espero haya aclarado las dudas haya llegado a una buena conclusión Y opinión personal pues es bastante bonita simpática pero no la usaría mi hermano Usaría más bien la del hiperlibro o la de alguna incubadora incluso hasta la de una de cualquier evento de verdad Espero les haya gustado el video espero hayan entendido un poco del tema Y si es así pues dejen ese video like que siempre me ayuda Compartir este video con algún amigo de ustedes que les pueda interesar Y bueno suscribirse darle like suscribirse y bueno suscribirse formar parte de esta familia que es grande y nada más Se me cuidan mucho nos vemos en un próximo video adiós ¡Suscríbete!